La diputada coordinadora del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática, Yasmín de Los Ángeles Copete Zapot, presentó una iniciativa para garantizar a las mujeres víctimas de violencia en Veracruz el acceso a la justicia de manera eficiente y oportuna. Reformando las leyes orgánicas de la Fiscalía General del Estado y Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Hoy, aquí en este recinto, pues ustedes han podido dar cuenta que esa parte se va sensibilizando, que finalmente es plausible que hoy que presentamos esta iniciativa con relación a que la fiscalía, en la ley de la fiscalía, se pueda atender de manera puntual este caso específico con relación a la violencia hacia las mujeres. Propuso modificar las fracciones cuarta y quinta y adicionar la fracción sexta del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y reformar la fracción tercera del artículo 19 bis de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Al término de su ponencia, la legisladora perredista recibió el apoyo de todas las bancadas y diputados independientes para adherirse a su iniciativa. Las bancadas, todas las bancadas de esta legislatura se hayan adherido a la iniciativa. Bueno, pues eso habla precisamente de que se puede llegar a los consensos, de que hay temas donde tenemos coincidencias y yo eso es lo que quiero resaltar aquí, la coincidencia que nos ha permitido transitar en la pluralidad de lo que aquí está representado en esta legislatura. Así es que vaya pues mi agradecimiento por esa sensibilidad para respaldar la iniciativa. Con la iniciativa con proyecto de decreto presentado por la diputada Yasmín de Los Ángeles Copete Zapot, se les brindará asesoría y defensoría jurídica por parte de la dependencia ministerial y que procure un efectivo respeto de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Carlos Andrade, RTV Más Noticias. Gracias.